Reconoce el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso local que Quintana Roo se encuentra entre los estados donde más se violentan las garantías individuales de los migrantes, gracias a los abusos por parte de las autoridades federales. Dado que Quintana Roo es una de las potencias turísticas a nivel nacional, ahí concurren diferentes gente de todo el país, de Centroamérica generalmente, y recala mucho cubano. Y sí violenta mucho los derechos de esa gente que transitan el país de manera ilegal. La Policía Federal fronteriza, los aduanales, los policías municipales, estatales, que están asentados en las zonas de las fronteras. Yo creo que buscando sacarles dinero, los golpean, los maltratan. Y es que recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ubicó a Quintana Roo, entre los tres estados de la República Mexicana, donde mayor incidencia se violan los derechos humanos de los migrantes, además de representar un peligro para ellos debido a que son un punto de reclutamiento para la delincuencia organizada. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.